Cuántas mis noches en blanco diciendo tu nombre Cuántas mis horas pintadas de blanco tras de mi balcón Cuántos los besos perdidos en los pliegues de mi almohada Amor tan prohibido, ay amor Dime amor si no es verdad que me presientes Dime que noche no despiertas creyendo oír mi voz Explícame por qué tu palidez cuando me tienes cerca Amor tan prohibido, ay amor Amor cada minuto, cada instante Tengo besos en mis labios que van buscando tu voz Amor cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras, creo que se oculta el sol Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Que busca el calor de tu piel Hoy, hoy es día de paz Y sé que vendrás a verme O quizás me llames diciendo Amor no puedo ir ¿Y qué importa si yo encender el hogar Para escuchar el fuego Amor tan prohibido, ay amor Amor cada minuto, cada instante Tengo besos en mis labios que van buscando tu voz Amor cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras, creo que se oculta el sol Amor si se oculta el sol Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Que busca el calor de tu piel Amor tan prohibido, amor Amor cada minuto, cada instante Amor cada minuto, cada instante Que no escucho tus palabras, creo que se oculta el sol Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Amor cada minuto, cada instante Amor cada minuto, cada instante Que nos tienen separados, ay buen grito de mi piel Amor cada minuto, cada instante Amor cada minuto, cada instante